Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El 31 de diciembre, YG anunció que el contrato de Lee Hai con el sello está llegando a su fin y no renovará su contrato. La agencia declaró, con la finalización del contrato de Lee Hai y después de considerables discusiones con Lee Hai, hemos decidido animarla en un diferente camino. Lee Hai firmó con Washi Entertainment después de haber quedado en segundo lugar en SBS K-Pop Star temporada 1 en 2011. En otras noticias, Lee Hai recientemente celebró su séptimo aniversario desde su debut y Shawl le dice a ARMY que no usen hashtag Judithwell Taehyun y los ARMY se vuelven agresivos. Hace dos días Taehyun de BTS se disculpó después de una actuación quejándose de cómo se sentía, a lo que ARMY respondió con el hashtag de la tendencia Judithwell Taehyun. Sin embargo, los fanáticos de SHINee conocidos como Shawl no están de acuerdo con la etiqueta, ya que se usó para Junghyun de SHINee cuando decidió irse de este mundo en diciembre de 2017. Todavía está en uso hoy, como cuando ocurrió el aniversario de dos años a principios de este mes. Muchos ARMY tomaron esto como una amenaza y comenzaron a llamar los nombres de Shawl, desde bebés hasta manipuladores llorones e incluso llegaron a ignorar a Junghyun y a decir que Shawl deberían también hacer lo que hizo él, lo que molestó a los Shawls. Muchos Shawls respondieron diciendo que BTS no aprobaría sus acciones debido a las connotaciones de la frase hashtag Judithwell. Y Dispatch publica fotos de V y Jungtan. Dispatch publicó fotos de V de BTS con su perro y también publicó el video de la sesión de fotos. A continuación te dejo un poquito del video. Y el periódico indio T2 presentó a Taehyun en su columna por su cumpleaños. Y personas se encuentran en la lista de los 10 mejores videos musicales de K-pop del 2019 en la revista Rolling Stone India. Esta es una metáfora de cómo nosotros los humanos funcionamos todos los días. Trataremos de vivir felices sin pensar mucho en las teorías de la vida y la muerte que acechan en el fondo de la muerte. Y Mark Millar, guionista de cómics como Civil War o Kingsman, agradeció a las ARMY por sus palabras de apoyo hacia la película Kingsman. Debido a la actuación de BTS en el 2019, KBS Gallo de Chuche, por inspirarse en ella en su estilo. También añadió que, debido a la gran cantidad de fans en Kingsman en Asia, sería genial que BTS compusiera una canción para alguna película. Y K-media informa que los fans de BTS donaron 100 juegos de loncheras con un valor de 1.5 millones de wons. Esto en Gyeongchang Yu el 30 de diciembre para celebrar el cumpleaños de V. Ya que él pasó sus días escolares en Gyeongchang y hoy fueron entregadas a niños pobres a través del centro local para niños. Y BTS es nombrado como el mejor grupo del año por MTV Francia. O sea, ellos obtuvieron su primera certificación de oro en Francia este año para mods persona. Y en las 100 principales búsquedas de idols en todo el mundo, en el gráfico de Google se encuentran... En el número 1 Jungkook, en el 2B, en el 3 Jimin, en el 5 Suga, en el 8 Jin, en el 9 RM y en el 12 J-Hope. Todos los miembros de BTS se encontraron en el top 15. Y el webtoon Seimi ganó el premio a más suscriptores para un recién llegado. Felicitaciones a los chicos y a todas las personas que trabajaron en este grandioso webtoon. Y Bithead publicó en Weverse una selfie de Taehyun por su cumpleaños. Y Jin comentó un post de una ARMY. Una ARMY dijo, Y dos integrantes de BTS tendrán un documental. NBC lanzará un documental el día 31 de diciembre sobre la vida de Jungi en Daegu. Tendrá una entrevista con el profesor de música que solía darle clases a nivel intermedio. Por favor enséñame a tocar el piano. Hablará sobre sus logros en el baloncesto y la historia especial al ser el segundo hijo de la familia. Y también NBC lanzará otro documental el 30 de diciembre sobre la vida de Taehyun en Daegu. El video incluye una entrevista con su maestro de aula. Los restaurantes donde comió. Visitarán Bin Sang Dong su lugar de nacimiento. Y de Olsen Park un lugar donde él solía jugar. Y B de BTS está preparando nueva música para sus fans. B acaba de cumplir años y el chico desde hace unos días nos ha dejado con la boca abierta. Esto debido a sus sabios consejos y el tipo de regalos que pidió para su cumpleaños. Los cuales incluían que sus seguidoras comieran lo que quisieran y usaran su día para hablar de sus problemas con alguien de confianza. Estuvimos cuando B no se sintió a gusto con el show que dio a través de SBS Gallo 2019. Mandándole mensajes de apoyo y recordándole que él cuenta con un increíble talento. Asegurando que jamás podría hacer algo mal. Definitivamente Ty se ha ganado el corazón de sus seguidoras. Es un chico demasiado cool. Se preocupa por los ARMY. Da tips de cualquier tipo en su actuación. Y si un chico es muy molesto contigo puedes decirle que está saliendo con él para alejarlos. Ahora el idol nos impresionó con un Vlive en el cual se puso a platicar con todas sus fans. Y les confesó que se encuentra escribiendo nuevas canciones y haciendo nueva música. Pero que suele hacerlo en su tiempo libre por lo que aún no ha concluido. Sin embargo, les ha prometido que en un futuro podrían escuchar en lo que ha estado trabajando. Vi aseguró que esa nueva música será mejor a la que ya habíamos escuchado. No podemos esperar para saber cómo sonará y de qué se tratará. Y los antiguos maestros y jóvenes de la escuela de Suga de BTS no tienen nada más que elogios para él. Suga de BTS es muy querido para todos. Recientemente Daily News visitó la antigua escuela secundaria One New Middle School y Gambuk High School. En la escuela el anfitrión entrevistó al padre de Suga fuera de la pantalla. Quien reveló cómo Suga albergaba el deseo de ser músico desde el quinto grado. E incluso le pidió a su padre que convirtiera la habitación de su hermano mayor en una sala de música para Suga. El padre de Suga invirtió 100 millones de wons abasteciendo la sala con un equipo de música de última generación. Y así ayudó a Suga en lo que ahora es una carrera grande y floreciente. Al llegar a la escuela el anfitrión entrevistó al director de la escuela Shin Moon Ho. Así como al maestro de música de segundo año de Suga. El director de la escuela reveló que Suga terminó todos los años de secundaria en la escuela secundaria One New. También habló sobre cómo los extraños visitan la escuela y toman fotos en frente de la puerta. También visitan su antiguo salón de clases y también toman fotos donde Suga se tomó fotos en su graduación. El canal luego entrevistó al maestro de música de la escuela secundaria de Suga que no tenía nada más que elogios para él. Ella reveló cómo él se acercó en su segundo año de secundaria y le pidió que le enseñara a tocar el piano. También habló sobre cómo durante uno de sus festivales escolares él junto con alguien de sus amigos interpretaron un conjunto de hip hop y también produjo todo el escenario solo. El canal luego se muda a la escuela secundaria de Suga, la escuela secundaria de Gambuk. Donde entrevistaron al antiguo maestro de la escuela secundaria de Suga, Kwon Jai Hwan. Kwon Jai Hwan reveló que Suga siempre fue fanático del baloncesto y jugó bastante bien en el equipo escolar. También habló sobre cómo Suga era un estudiante modelo y a pesar de ser un apasionado en la carrera musical, nunca violó las reglas de la escuela ni causó el caos para promover ninguno de sus objetivos. Junkie nunca violó las reglas de la escuela. Como era la era antigua y era la escuela privada de un niño, el código de vestimenta y las reglas del cabello eran muy estrictas. Pero él nunca violó las reglas, dando excusas como si estuviera haciendo música o algo así. No había lugar para aprender música en Chil Hong. Entonces hasta que fue a la academia de música en el segundo semestre, estudió mucho en el aula para no molestar a otros estudiantes. Se mantenía despierto hasta el amanecer para estudiar composición. Pero nunca violó las reglas por excusas como si estuviera haciendo música y cosas así. El video termina con el director de la escuela secundaria, el maestro y el estudiante junior, que transmiten mensajes de orgullo y también hablan de la gran inspiración que Suga es para ellos. En su mensaje a Suga, su antiguo maestro de secundaria, le dice con orgullo. Está de él y cuando disfruto de los momentos que pasaron juntos, Jungi puede que veas o no este mensaje, pero disfrutaré de los momentos que pasamos juntos, todos son buenos recuerdos ahora. No solo yo, sino que los Subais y Hobais de la escuela también están muy orgullosos de ti. No olvides tu escuela, Hamburg High School, siempre te animaremos y te apoyaremos. Un estudiante de la escuela secundaria Hamburg, Parmin Jai, también le envió un mensaje en video, donde habla sobre la gran inspiración que es Suga y que está feliz de que venga Daegu. Subai, has estado en Billboard y todo te está yendo bien. Estoy muy orgulloso de ti y rezo para que termines tu viaje con éxito. Suga de BTS, quien era un querido estudiante en Hamburg, es bueno verte en este video. Gracias por el buen trabajo y sé que estarás en la cima del mundo. También apoyaré la visita de Suga de BTS y su música, BTS Fighting. Y los fanáticos pueden reconocer a RM de BTS solo por su silueta. Después de realizar una sorprendente presentación de apertura y finalización en el SBS Gallo de June, los fanáticos vieron a RM al día siguiente. Las fotos se publicaron en línea, revelando una silueta que se parecía a RM. Los fanáticos que lo vieron, revelaron que parecía estar mirando alrededor de un café de planta y vieron que también compartió algunas plantas que llevan a casa con él. Los fanáticos se sorprendieron al verlo salir y aproximadamente un día después del Gallo de June. Y el mismo día se suponía que el grupo debía realizar su pregrabación para el KBS Gallo de Jukje. Los fanáticos sintieron que debía haber descansado un poco antes de su próximo horario. Sin embargo, algunos fanáticos recordaron que los intereses de RM incluían plantas y árboles. Predijeron que podría haber pasado por el café de la planta para tener un tiempo a solas y recargarse antes de su próximo show. Los intereses de RM, rocas, plantas, árboles, juguetes, dibujos bonitos, música, familia, amigos y por supuesto, ARMYs. Muchos fanáticos podrían decir que era RM solo por la silueta de su espalda. Respetaban lo dirigente que era para asegurarse de tener su propio tiempo de inactividad antes de volver al trabajo. Los fanáticos también esperaban que estuviera descansando lo suficiente antes de regresar a los espectáculos. Y cuando B de BTS necesita un sorbo de agua, los ARMY se le entregan en una botella a la velocidad del rayo. BTS y ARMY han llegado a confiar y depender el uno del otro. Como artistas trabajadores y fanáticos leales, eso significa que cuando los ARMY necesitan a BTS, los miembros están ahí. Y cuando BTS necesita a ARMY, los fanáticos también están ahí. Esta fiabilidad se puso a prueba en el KBS Gallo de Jukje 2019, también llamado Festival de la Canción KBS 2019. Cuando Junko y KB querían un poco de agua mientras se reproducía el video pregrabado de Boy With Love, BTS se preparó para su presentación en vivo en el escenario. La línea magne pensó que podrían tomar rápidamente un sorbo de agua mientras el video continuaba y tenían un momento libre. Cuando Junko y KB se dieron cuenta de que no había agua en el escenario, comenzaron a preguntar a lo que respondió a su héroe Hume, J-Hope. J-Hope recordando a las ARMY en la audiencia en busca de ayuda, los ARMY inminentemente lucharon entre ellos por una botella de agua. Luego fue entregada con éxito a J-Hope en poco tiempo. ¿Qué pasó con la botella de agua? Bueno, pues llegó Junko y calmó su sed, pero para cuando la botella terminó en manos de B, ya era hora de irse. Lamentablemente, B no pudo tomar agua. ¿Vean qué tan rápido RM cuela agua detrás de su silla cuando B la deja en el suelo? Lástima que B no pudo beber, pero fue un buen intento. Desde las ARMY hasta J-Hope, luego desde Junko hasta B, esa botella de agua itinerante se convirtió en un símbolo de trabajo en equipo de BTS por ARMY. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 10 mil suscriptores, que ya solo faltan mil, regalaré un álbum de BTS. También recuerda que estaremos recabando fondos para el regalo de BTS este viernes en directo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añoon! ¡Gracias!